¡S.M.I.L.E.! ¡Everyday! ¡When you work down and out! ¡No need to frown and pound! ¡That's right! ¿Can I say this? ¡S.M.I.L.E.! ¡Everyday! El viento me asusta. ¡No puedo dormir! ¡Hey, chicos! ¡Todo va a ser bien! ¡Lo prometo! El viento se va a calmar. Eso creo. ¡S.M.I.L.E.! ¡Katner! ¡Porfis! ¡Ayúdanos a poder dormir, Katner! ¡Lo necesitamos! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! ¡S.M.I.L.E.! 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 ¡M.I.L.E.!